Tips para el ahorro. Tip 1. En verano, seca tu ropa al sol y llena tu lavadora a su máxima capacidad. Tip 2. Que en las vacaciones, los niños visiten la nevera lo menos posible. Mientras más la abren, más energía necesita para refrigerar. Tip 3. Espera a que tengas la mayor cantidad de ropa para plancharla. Que la temperatura no te suba la factura. Descarga la CPEM App en App Store y Google Play. Consorcio Energético Punta Cana Macao CPEM. Visítanos en www.cpem.com.do Síguenos en las redes sociales como CPEM RD.